Hey, muy buenas a todos, que pasa amigos soy NoctilutHD, bienvenidos a otro video tutorial, en este caso les traigo el juego Avengers Unite War 3 Force para Kanaima Y bueno chicos para comenzar nos dejo a la página de la descripción del video, el link es por media fire, el link es mío y el archivo pesa 26.58MB Le damos en download y se nos empezara a descargar automáticamente Nos quedara este archivo .rar, a este archivo .rar le damos click derecho y estará aquí Nos quedara esta carpeta, dentro de esta carpeta nos importaremos todos estos archivos Y al archivo que dice Avengers Unite War 3 Force.exe, le damos click derecho, nos vamos a propiedades, nos vamos a permiso Y marcamos esta opción que dice permitir ejecutar el archivo como un programa y cerramos Yo voy a decir que os tengo que avisar que tienen que tener el web actualizado, la versión 1.4.1 Si no tienen su web actualizado les dejare un video mío de como actualizarlo, vale Bueno, le damos click derecho, abrir con Y Y esperamos que cargue Y como ven chicos funciona al cien por cien, están casi todos los personajes de Marvel Y como ven chicos funciona al cien por cien, están casi todos los personajes de Marvel Ahí que le damos click derecho y Y bueno chicos le damos click derecho, le damos click derecho, seleccionado a la versión 1.5.000 Y si quieren ustedes lo pueden poner en historia. Bueno chicos aquí pueden elegir sus personajes favoritos, por ejemplo el Minerva Storm. Y como ven chicos funciona al 100% Y bueno chicos, creo que les gustó muchísimo el video Compartir con vuestro amigo, like favorito, suscribirse si no estáis Hasta pronto, adiós Chau